Plaza Cuchumar, teléfono en cabina 665-654-0592, en Tecate, Baja California, México. El CNB Radio Tecate presenta Jorge Osta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. 9.58 y comenzamos la transmisión de hoy. Hoy estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Amazon. Pues con la novedad de que Andrés Manuel López Obrador exhibe ahí a Ciro Murayama y a Leonardo, el encargado del INE, de pues estar conspirando y pues ahí les cayó la boca con un gran video. También ahí tenemos pues lo que sucedió en Cajeme, ahí la muerte, el asesinato de un candidato a la alcaldía por parte del partido Movimiento Ciudadano. Esto y más noticias vamos a tener para todos ustedes. Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde la hermosa ciudad de Tecate, Baja California. Y aquí le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos a Jorjito. Jorge Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Atenas? Muy bien, aquí ya terminando la semana. Pues es viernes, viernes de Happy, Happy, Happy Weekend, ¿no? ¿Cómo está por ahí? Nuestro querido Ernie, saludos en la cabina allá. A nuestro querido Ernie y a Luigi. También un saludo para todos nuestros amigos de Tecate, de Tijuana, de todos lugares, de Rosarito, Ensenada, Mexicali y puntos circunvecinos. Y vámonos con las noticias, mi querido Jorjito. Adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió públicamente la doble postura de los consejeros del Instituto Nacional Electoral sobre el tema de ofrecimiento de tarjetas a cambio de votos en los procesos electorales. Ahora que hicimos la denuncia por el tema de las tarjetas en Nuevo León y en otros casos porque queremos que se castigue y haya democracia, elecciones limpias y libres, ya basta de fraude. Los del INE salieron a decir que no era delito, que era un cartón, que no era dinero. Pero les voy a dar a conocer lo que ayer en las redes sociales se recuperó de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama. A ver, adelante con ese video, con ese sonido, por favor. Se están entregando principalmente a Nuevo León. Y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la Fiscalía Electoral. Bueno, me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Fíjense lo importante de las redes sociales, porque hablo de las benditas redes sociales, porque ahora todo queda registrado. Lo que decimos los servidores públicos, los dirigentes, los periodistas, todo queda en archivo, en las redes sociales. Entonces, ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas, en el caso de Nuevo León y en otros casos, porque queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral. Y que haya democracia, que el voto sea libre, secreto, lecciones limpias, libres, ya, basta, de fraude. Entonces, se hizo la denuncia y salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero. Pero les voy a dar a conocer a ver si tienen lo que ayer en las redes se recuperó de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama. nada más para este ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo fue esto? 2017. Eran elecciones de pero fue el 19, 17 elecciones locales en Coahuila y las del Estado de México. Escuchemos lo que decía. Y que esté haciendo un compromiso, insisto, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la instrumentación de un programa social en general, en abstracto, sino un compromiso personalizado, específico, si votas por mí y si no, aquí te voy a dar tal cosa, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito, o si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva y, consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, en un gasto que no podemos, me parece, y coincido con lo que se ha señalado, menos todavía de cara a la elección de 2018, y más vale ir generando certezas de cara a esa elección, ese conjunto de elecciones no podemos permitir ser considerado como un gasto de campaña, razón por la cual voy a adherirme a la... ...de datos personales es incorrecta, e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido, la coalición. La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán benefactores, beneficiarios si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto, no es una promesa general legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INAI hoy y por supuesto de cara a 2018. Gracias. La frontera de tarjetas. Pues en 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas en el Estado de México, una que se llamaba Salario Rosa y en Coahuila otras que se llamaban Mi Monedero o Mi Monedero Rosa. Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda. Se determinó en votación dividida. ¿Ya cambió? Ojalá y la fiscalía siga adelante con las investigaciones. Ahí, ahí páramelo tantito, por favor. Pues ahí adelante con esta nota que tenemos acerca del asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, aquí muy cerquitas. Adelante con la nota, Jorge, por favor. En pleno acto de campaña, matan a candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme. El candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, fue asesinado a la tarde del jueves a plena luz del día cuando hacía proselitismo en las calles de su municipio. Murrieta se encontraba entregando volantes con su equipo de campaña y simpatizantes entre las calles Guerrero y California, cuando fue baleado. Paramédicos llegaron para atenderlo. Una de sus colaboradoras, identificada como Lisel López Apodaca, resultó herida en una pierna y se reportaba estable. Ambas fueron trasladados a un hospital particular para recibir atención médica y unos minutos después informó el deceso del aspirante. Pues sí, Murrieta era muy conocido por allá. Fue procurador, inclusive tenía ya 58 años. Era de mi edad, era el primero de mayo. Él sí lo conocí yo hace mucho tiempo. No sé si es pariente de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero recordemos que hay mucho Murrieta por allá, por Sonora. Adelante con ese audio, por favor. El movimiento ciudadano, la presidencia municipal de cada gente. Van 32 candidatos, 83 políticos. En lo que vale la campaña electoral, siempre algo que decir al respecto sobre esto, que pues faltan tres semanas para la elección y pues ya van 83. Al mismo que va, lo vamos a tratar posiblemente lo siguiente. Que es por eso que está haciendo el gobierno. Bueno, pues ya sabemos que hay un programa de protección de candidatos, pero pues al parecer no está dando los resultados que, pues este, usted es el objetivo, ¿no? Que no haya homicidio. O el hecho es que lamentar en contra de quienes aspiran, pero pues no funcionó. Algo que decía usted. Bueno, bueno, primero pues lamentar este hecho. Realmente es muy triste que estas cosas sucedan. Y enviar nuestro pésame a los familiares. Y acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos. En Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños, en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese morrendo crimen. Y así en otros casos. Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo. Vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde. Se va a tener una coordinación especial con la fiscalía por la gravedad del asunto. Y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables. Hasta ahí, por favor, con el audio. Pues ahí tienen, a ver si se incorpora a la mesa aquí, Atenas, para platicar al respecto de estas dos notas tan importantes que se dieron en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Una en la cual se desenmascaró ahí a los encargados del INE de haberse, haber tenido una posición en el 2017 de estar en contra de que se entregaran dádivas, tarjetas, etcétera, etcétera. Y que ahora están con la postura de que no es ilegal. O sea que van como las veletas a donde los lleva el viento según la corriente que les favorece. Y por otro lado, pues, el asesinato, el terrible asesinato del candidato a la alcaldía de Cajene, que, pues, de alguna manera, pues, también estaba involucrado ahí con la investigación de la familia de los LeBarón, que estuvo él ahí como encargado de las investigaciones. Bueno, pues, adelante, Atenas. ¿Qué te parece este cambio que tienen los encargados del INE? En un momento dicen que es ilegal y ahora que estamos en elecciones dicen que no es ilegal. ¿A quién le entendemos, Atenas? Pues, ahora sí que ya ni se sabe, ¿no? La verdad, sí, no sé si cambian de opinión ahora sí que a su conveniencia. No sé si están recibiendo ahí un moche. A lo mejor también a ellos les llegó su... Su... Su tarjetita. Ajá. Era, bueno, lo que mostraron ahorita en la mañanera para la gente que nos escucha. Decía el reportero que fue a la mañanera, es como un taloncito con 10 vales de 50 pesos. Ah, ok. Es como una cuponera. Ajá, es como una cuponera. Pero dice que lo están dando el gobierno de Guanajuato. Ok. Estos que se los entregan de parte de desarrollo social, pero que no nada... Pero, o sea, que está ahorita en el... Ahora sí que en el gobierno, pero que al momento de entregárselos les dicen, tenga, aquí está su apoyo, pero recuerde que... Que, pues, ahora sí que vienen las votaciones y recuerde que ya le dio este papelito, ¿no? Prácticamente... Le digo como dijo ese, recuérdame. Ajá. Como dándole hincapié. Como el gancito, no era mi canso ganso, era la otra, el otro gancito. Adelante. Y, pues, eso, ¿no? De que, pues, siguen consciente o inconscientemente están sobornando a la gente, también con sus datos personales. Vimos ahí cierta información que les están requiriendo a la gente. Y, pues, como siempre, los más vulnerables son de los que abusan este tipo de personas. Y, pues, sí, muy contradictorio lo que dice el INE, ¿no? No sé, digo, no sé si están recibiendo ahí también sus vales o qué está pasando, pero, pues, sí, no puede ser. Pero, mira, lo que sí queda claro, lo que sí queda claro a todos, nos queda muy claro, seas del partido que tú seas, simplemente, con un poquito de sentido común, es que, pues, los encargados del INE, el presidente y el consejero, realmente, pues, tiene una postura anti-morenista, anti-AMLO, le están poniendo barreras a los candidatos de Morena, ya vimos lo que pasó allá en Guerrero con el tal, este, ¿cómo se llamaba este? Silvano, ¿cómo se ha pedido? Ay, el, ay, se me fue. Bueno, ahí lo tenemos. Que le destituyeron. Sí, que pusieron a su hija en su lugar y al de Michoacán, así como a muchos candidatos de Morena que ya, que ya, este, pues, han sido dados de baja por no cumplir con los requisitos, o sea que aquí ya se está tornando eso en algo peligroso que puede terminar inclusive en algunos, en algunos casos, en algunas, pues, denuncias y demandas ante la, ante la autoridad judicial por estar haciendo mal uso de las atribuciones administrativas de Félix Salgado Macedonio. De ese mero se me estaba olvidando el nombre que ya puso a su hija ahí como candidata, pero independientemente de todo esto, lo, lo más importante es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le puso el cascabel al gato y los puso en evidencia y ha apoyado precisamente por las redes sociales que han estado registrando, pues, algunas cuestiones ahí, así es de que, pues, a ver qué pasa, a ver si no le hacen una denuncia, un juicio político o lo que proceda a los consejeros del INE que están actuando de manera alevosa y traicionera en contra de Morena y de la, de la democracia en México. Bueno, pues, también, ahora vamos a comentar acerca del asesinato del candidato de Morena, del Movimiento Ciudadano allá en la ciudad Cajeme. ¿Qué te parece, Jorgito, ahora que estar atentando contra los propios candidatos? Creo que estaba entregando volantes cuando fue atacado por un comando, ¿no? Oye, pues, ya es el, pues, ya es el colmo, ¿no?, que los esté matando en sus propias campañas, nomás estaba entregando volantes y que le hayan dado balazo, no sé si esté vinculado ahí con algo más o si nomás haya sido de agrafa, pero, pero, pues, ya a plena luz del día, en mera campaña es como, no puede ser la situación de México ahorita. Pues sí, por ahí se rumora que él estuvo dentro de las investigaciones de, de la, de la, pues, la autoridad que, que estuvo investigando los hechos tan lamentables de la familia, ¿cómo se apelló la familia aquella? De Chihuahua. Los LeBarón. De los LeBarón. Y parece que ahí tuvo algo que ver en las investigaciones. No se sabe si por eso esa sea una, una de las líneas de investigación, pero bien, bien pudiera ser. Pero, pues, esto ya es, está, está bastante grave, ya que, pues, ya van 78 atentados en contra de candidatos a ciertos puestos de, de, pues, de elección, exactamente, ya van 78 atentados, y, pues, esto nos pone, pues, en un peligro muy grande, independientemente de esto, fíjate, lo que es contradictorio, tenemos a Andrés Manuel López Obrador como uno de los mejores, mejores presidentes a nivel mundial, ¿o no es así, Jorgito? Sí, creo que aquí, aquí tengo la nota. A ver, si la tienes, échatela, por favor, interrúmpeme si es necesario, pero, pues, sí, en la mañana estuvimos ahí checando nuestras noticias y estaba una nota ahí que lo posicionan entre los mejores gobernantes a nivel mundial, los mejores presidentes a Andrés Manuel López Obrador y, pues, fíjese cómo está el mundo ahora con tanto COVID, con tanta desgracia. Adelante con la nota, Jorgito. AMLO presume ser el mejor presidente en el mundo según la encuesta de Morning Consul. Morning Consul, ¿eh? El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a sus opositores por el coraje que les podría dar y presentó una encuesta donde aparece como uno de los presidentes o jefes de Estado mejor evaluados del mundo. El estudio fue realizado por la firma Morning Consul donde se evaluó la aprobación y desaprobación de 13 jefes de Estado. Aparecían Joe Biden de Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil, Boris Johnson de Reino Unido, Emmanuel Macron de Francia, Justin Tradu de Canadá y Angela Merkel de Alemania, entre otros países como Inda y Australia. Muy bien, ¿en qué lugar lo ponen ahí, no dice? En el caso de López Obrador su aprobación era de 60 y su desaprobación de 30, solo superado por el presidente de la India Narendra Modi con 63 de aprobación y 31 de desaprobación. O sea que Andrés Manuel López Obrador lo tienen catalogado por esta consultora en el segundo lugar a nivel mundial, pues ahí está, ahí está para la oposición que dicen que no está funcionando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues cuando los números hablan, la gente cae, las personas callan, así es. ¿Qué otra nota tenemos por ahí, a ver? Bueno, acá yo tengo una del COVID, vamos a hablar de COVID. Ok, nos brincamos al COVID un ratito. Para variar, tras espera reciben dosis de Sinovac en Tijuana. La Secretaría de Salud de Baja California retomó la jornada de vacunación anti-COVID en la cual fueron beneficiados adultos mayores de 60 años con la dosis segunda de Sinovac. El lunes, el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, suspendió la campaña debido a la falta de certificación del biológico chino, pero ayer se abrieron cuatro módulos. En la preparatoria Lázaro Cárdenas, en donde se aplicaron dos mil setecientas veintidós dosis, UABC tres mil setecientos cinco, Imos mil doscientos noventa y siete y en el estadio Chevron tres mil doscientas setenta y nueve. De acuerdo a las cifras de las autoridades de salud, en Tijuana setenta y cuatro mil quinientas cincuenta y ocho personas de más de sesenta años completaron su esquema de vacunación, pero faltan veintitrés mil quinientos sesenta y tres. En tanto, el doctor Rosendo Rojas Alvarado, coordinador de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción número dos, aseguró que el atraso en la inmunización no afectará a la efectividad de la vacuna Sinovac. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que hasta la fecha han sido vacunadas doscientas cincuenta y siete mil setenta personas contra el COVID-19 en Baja California y resaltó la importancia de que los adultos mayores acudan a vacunarse. Pues sí, el día de ayer también estuvimos ahí escuchando y viendo al doctor Alonso Pérez Rico en el programa de PSN Cuarto Poder en donde hizo hizo muy buenas declaraciones por un lado pues el regreso el posible regreso a clases pero eso eso lo estaremos tratando en otra ocasión porque ahorita ahorita qué pasa Jorguito Son las diez veinte y vamos a entrar a corte y en un momento regresamos Pues regresamos en un momento con una información muy importante acerca de Javier Pérez Ramos y cómo lo apoyan un gran número de empresarios vamos a esperarnos a regresar del corte Abur ¡Gracias!